Con Eva Perón, trabajé en radio. ¿En la radio? En la radio. Contame cómo era. Bueno, mira, era, yo, ¿viste esas cosas de porcelana? Era muy blanca y con ojos negros. Era más, era una cosa como irreal. Muy sencilla, muy, 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 muy. Sí, Radio Argentina, el programa iba a las 10 de la mañana. Y en aquel entonces, si era a las 10 de la mañana, era... Terrible, como ahora. Nada. Sí, ahora también a las 10 de la mañana, para mí es temprano. Sí, sí, nada que no, los chicos ven a las 10 de la mañana. Y decía, una obra se llamaba un trapito en la sombra. Se enfermó un actor y como yo sabía imitar las voces, y saber si puede imitar la voz de fulano. Y trabajé una semana con ella. Imitando a un actor, qué genial. Ahora te voy a contar una cosa. Hay una revista que yo no la traje, se llamaba Cine Argentino. Sí, me acuerdo. Entonces, hay una nota donde está Aida, al lado está Evita, que Evita, no, no, era Evita Duarte. Sí, no era, no era conocida. No tenía nada que verla, la figura que fue, lo importante que fue. Y le dijo a Aida, siempre lo contaba, dice, mira qué premonición, dijo, acuérdese lo que yo le digo, Aida. Aida, yo voy a llegar muy alto. Mmm, qué impresión. Pues, ¿sabés qué? Yo lo digo y me emociona. Y sí, bueno. Me emociona, no porque... ¿Y la buena compañera? Mira, ahí era Regia con nosotros, eran los comienzos. Después yo no trabajé con ella. Claro, claro. Pero siempre Perón nos pedía a los cinco grandes para los primeros de mayo para actuar en Plaza de Mayo. Y entonces ellas estaban así en el balcón, nosotros acá al escenario y de repente nos hacían. Ay, qué divertido.